Palma de todos, todo con las palmas arriba, arriba, arriba Las palmas arriba, con amor Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Todo el día, 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 todo el día ¿Cómo puedo yo amarte así? De mi recuerdo, todo el día, todo el día, todo el día Gracias ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Con amor Con amor Con amor Con amor Con amor Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Tú esperabas todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo no amarte así? De mi recuerdo todo ¿Dónde está tu amor? Está por ser de tu vida ¿Dónde está tu amor? Ese amor que mejorabas tú Todo con la mano arriba, con la mano arriba de todo Palma, 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 palma Le quiero mandar un saludo a Darío Darío loco Fantasma Para lo de la pizzería San Javier Está por ahí ¿Sabes que hace tiempo que me he dado cuenta que tú ganó bomba? No me decías que me ha dado cuenta que tú ganó bomba No me decías que me ha dado cuenta que tú ganó bomba No me decías que me ha dado cuenta que tú ganó bomba No me decías que me ha dado cuenta que tú ganó bomba No me decías que me ha dado cuenta que tú ganó bomba No me decías que me ha dado cuenta que tú ganó bomba de amor Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal y a todo el renunciador por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar estoy enamorado te quiero confesar que soy solo un esclavo que no sabe vivir Como dice Yo no te lo busqué 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 Tanto tiempo busqué pero al fin te encontré tan perfecta como te imaginé Como a un caer o bajar te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hablar Tanto tiempo busqué pero al fin te encontré tan perfecta Palma Palma, 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 palma Todo con la palma, 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 palma ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Cuando estoy de buen humor Me atrapan tus labios sin saber, no sé qué hacer o escapar Si has tirado tú estás, por favor Nena, no llores, no llores por mi amor Por favor, nena, no llores, no llores por mi amor Por favor, por favor, por favor, por favor Muchísimas gracias por los aplausos Muchísimas gracias No voy a nombrar todos los barrios, para todos los barrios Para todos los barrios de Buenos Aires Para el Doque, la isla, por supuesto Que nos vieron nacer desde chiquitos Hace como 50 años Ya Bueno, para los de la bandera ahí Para los del Fuego de Wilde Para Wilde, para Varela Para Bezanera Para todos Todos los brazos en alto A ver Este tema que va a estar grabando 8 de marzo El Tornado de José Paz A dúo Davila junto a Leo Mattioli Te necesito Te necesito Como un pez necesita el agua Como una niña al dormir Que la abrace a su madre Eres tú La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás en tus brazos Que la abrace a su madre Y ahora te juro que de mi nunca te arrepentirás Eres tú Y ahora te juro que de mi nunca te arrepentirás Ya te jamás en tus brazos Yo solo como tu voz Te necesito Como la droga o el remedio Ayúdame para vivir Si se siente enferma Eres tú La más hermosa creación Que en esta tierra ha puesto Dios Y eres solo mía Eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos No a los retrocedió Y verás que jamás En nuestras brazos estaré Y verás que jurá bien de mí Nunca te arrepentirás Eres tú La que jamás No perdurás Y aunque las reglas del cielo y la tierra Quieres que no Yo siempre tendría Morir bajo tu piel Poquito a poco De verte sin pensar Soñándote Llegar hasta el final Como dos locos Final que no es final Es comenzar Es comenzar Volvamos a empezar Eternamente La vida se me va Si no estás presente En cada amanecer Mi cuerpo tiembla Con su apresencia Con su apresencia Que tú no estás Qué dulzura Si le pregunto al mar El mar me miente Si le pregunto al sol Me mentirá Si le pregunto a Dios Ha de mentirme Porque yo sé que ya No volverás Inútil preguntar Si nunca nadie Me dirá la verdad Que tanto espero Tú tienes un hogar Y yo no tengo Derecho a ser feliz Con tu dolor ¿Cómo haré para empezar Otra vida Si no estás Aquí conmigo? ¿Cómo haré para creer Desde que nada terminó Y aún sigo vivo? ¿Cómo haré para olvidar Tu número Y no llamar Y caer rendido? Si es este maldito orgullo Que fue acabando de a poco Lo que tuvimos ¿Cómo haré para probar Otro cuerpo sin pensar Que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar? De tu nombre no nombrar Será un castigo ¿Y quién podrá soportar? Que hable todo el día de ti De lo que vivimos ¿Cómo haré para guardar? ¿Cómo haré para guardar? Mi tristeza Y no pensar Que te necesito Y en la habitación Ya no se escucharán Esos gritos de placer Y en nuestro baño No entrará Nadie más Para bañarse de ados Si quién podrá querer Despertarí Sin hablar Hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada ¿Cómo podré? ¿A quién podré abrazar Por la espalda Si dormir Como contigo Nadie me podrá cuidar Nadie me podrá mimar Igual que un niño ¿Con qué cara pedirás? Que terminen como yo Sobre tu vientre Terminemos esta falsa Y tratemos de seguir Como siempre Que si en la habitación Se volverán Se volverán A escuchar Esos gritos de placer Y nuestro baño Y nuestro baño Volverá A tener dos locos Que se bañan de ados Y al amanecer Y al amanecer Fue la conciencia Y al amanecer Y al amanecer El recuerdo El recuerdo El recuerdo El recuerdo que tendrás de mí Será horroroso Y al amanecer Y al amanecer Y al amanecer Busque dejarte Busque dejarte Y al amanecer Para salvarte Y al amanecer Solo supe hacerme Me mordí Me mordí Me mordí Pa' no llamarte Y vas linda Como un sol Se paraba Pa' mirarte Yo no sé Si el que te tiene así Se lo merece Solo sé Que la miseria cruel Que te ofrecí Me justifica Al verte Echa una reina Que vivirás mejor Lejos de mí Y sal De mi vida Fui un fuera a casa Y en mi caída Busque dejarte Hablar Porque te quise Tanto 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 Y al rogar Para salvarte Solo supe Hacerme odiar ¡Ey! Hacerme odiar ¡Ey! Disculpame A mi pena golpear a tu puerta Vacías a la noche en el reloj No causas molestia, que bueno que llegas No conciliaba el sueño esta ocasión Ven siéntate y traduce con palabras Lo que tu rostro no puede ocultar Por donde comenzar la historia es larga Que tal desde el principio hasta el final No puedo olvidarla, nací para amarla Mis labios pronuncian su nombre y ella no imagina Cuanto me hace falta No puedo olvidarla, mal digo extrañarla Porque jamás tendré el valor para pedir perdón Por no saber cuidarla No seas tan duro, amigo contigo Y escúchame bien lo que digo Si es cierto que la amas Pues corre a buscarla Y dile lo que sientes sin temor Quéreme, amigo Sé por qué lo digo Callarlo eso sí Sería un error Y un día cuando asomes a mis años Y por las noches no puedas dormir Pensando que debiste ir a intentarlo Te dolerá Te dolerá el recuerdo Como a mí No puedo olvidarla Nací para amarla Mis labios pronuncian su nombre Y ella no imagina cuanto me hace falta No puedo olvidarla Mal digo extrañarla Porque jamás tendré el valor Para pedir perdón Por no saber cuidarla Tú estás aún a tiempo De recuperarla Que yo Yo no puedo olvidarla Pero polaco Mi error tal vez Bueno haberle dicho ¡Ay, amor! Amarte así Fue lo mejor que me pasó Pude sentir Que mi vida empezó de nuevo cuando te conocí Nada del mundo me importó Que estar así Y vi una luz en mi camino En mi destino Me di cuenta que era para estar junto a ti Y es como estar con un ángel Que me abraza con sus alas Y le temí a Dios Por haberle robado una estrella Y es como estar con un ángel Que me abraza con sus alas Y es tu sensualidad Que me derrite cuando entro en tu cuerpo Amarte así Fue lo mejor que me pasó Y es como estar con un ángel Que me abraza con sus alas Y le temí a Dios Por haberle robado una estrella Y es como estar con un ángel Y es como estar con un ángel Y es como estar con un ángel Que me abraza con sus alas Y es tu sensualidad Que me derrite cuando entro en tu cuerpo Amarte así Fue lo mejor que me pasó Y es como estar con un ángel Y es como estar con un ángel Y es como estar con un ángel Cuando te nombras, mujer, nombro la vida El sol de mis días, mi gran amor Tú llegarás en un sueño azul Y un intento de amar Sin ti, los días son tan largos Que no tienen sentidos Y cada vez una ilusión Dejarás en mi piel Tu inocencia es para mí Y estarás hasta morir Música Cuando te digo, cariño Amada mía Siento latir mi corazón Sos como el mar Que me besa y se va Un intento de amar Sin ti, los días son tan largos Que no tienen sentidos En cada vez una ilusión Dejarás en mi piel Tu inocencia es para mí Y estarás hasta morir Música 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 Siento pena Pena porque te quise de veras Música Rabia porque te di Aunque yo sé Aunque yo sé que aún sufres por él Aunque fin te seré bien Mira, si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Y un fin de semana más Sin que notes en tu piel Todas mis caricias Yo, que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que golpearás mi puerta Yo, que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Y mira, si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Y un fin de semana más Sin que notes en tu piel Todas mis caricias Y yo, que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que golpearás mi puerta Y yo, que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Mira, mira Si yo te conozco bien Existe una mujer Y hacer temblar mi piel Será que apareció Del gran amor Aquel que hablan los poetas En sus versos de miel Será Su voz angelical Su forma de mirar Bastaron para hacerme Suspirar mi piel ¿Será? Será que no podré Querer así jamás Será Esta vez Esta vez quedó atrapado El corazón En las redes De tu amor Prisionero De tus versos Sé que estoy Vida mía Te quiero Qué dulzor Su voz angelical Su forma de mirar Bastaron Bastaron Para hacerme Suspirar mi piel Será Que no podré Querer así jamás Será Esta vez Esta vez Quedo atrapado El corazón En las redes De tu amor Prisionero De tus versos Sé que estoy Vida mía Te quiero No he venido a pelear Ni a escuchar Ni a escuchar tu reproche Tampoco a que me des La bienvenida Solo quiero mirar La carita del niño Que en tu vientre Dejé Por los malos amigos Que le dice Papá Al que hoy es tu marido Y también me enteré Que le dio el apecido No lo niegues amor Por favor te lo pido Móstrame el niño Que lo quiero conocer Si me contaron Que se llama Rafael Toda la gente dice Que es igual que yo No me lo niegues Y cuando el niño De la escuela Regresó Vos le dijiste Él es tu padre Rafael Con una voz Indiferente Contestó Él no es mi papá Madre Juan ¡Gracias!